Estamos aquí con Abel Real, va a participar en el descenso del marisquiño aquí en Vigo. Vas a seguir en el puesto número 12. ¿Cómo valoras eso? ¿Va a ser bueno para ti o malo? No tiene un indicativo de ser bueno o malo, simplemente que el año pasado tuve una caída llegando a la zona de meta y por eso se me asignó el dorsal número 12. Hace dos años o tres incluso atrás estaba quedando entre los cinco primeros y ese es el objetivo que tengo establecido para hoy. ¿Y objetivos? Por lo que me dices, va a ser quedar entre los cinco mejores. Sí, ese sería el objetivo a tratar en el día de hoy. ¿Hay algún obstáculo que te permita lucirte, digamos? No, ahora mismo todo el circuito en sí en general está mucho mejor que en ediciones anteriores y lo que se me presenta así de complicación sería enlazar todo el circuito a una máxima cadencia de pedaleo y de velocidad. Pero sí, novedad. Hola, soy Abel Rial del Club Ciclista Móveis Compostela y he estado en Omarisquiño donde he conseguido la quinta posición en la manga clasificatoria y tras un parón de la prueba por la caída de dos participantes de al menos una hora al final el resultado es el octavo. Nos vemos en breves en el Campeonato Gallego de Descenso y en la final del Open de Galicia en Sarria. Un saludo. ¡Gracias!